El Senado en las regiones, la Comisión Séptima, encargada de los temas de salud, realizó una sesión especial en Cali para plantearle a la comunidad la reestructuración del sistema. Médicos, usuarios de las EPS, pacientes y académicos, se dieron cita en la ciudad de Cali, donde sesionó en audiencia pública la Comisión Séptima del Senado para socializar el proyecto de ley que busca reestructurar el sistema de salud en Colombia. Porque lo que estamos buscando con este proyecto de ley de reforma al sistema de seguridad social en salud es un nuevo contrato social entre la sociedad y el gobierno. Que los recursos del Estado para la salud sean manejados por una entidad centralizada del Estado, sean regulados. Eliminar las EPS y que la atención en salud pase a ser responsabilidad del gobierno fue parte de la discusión. Nosotros proponemos una transformación de las medidas, regionalizándolas, posibilitándoles mayores evaluaciones y control, posibilitándoles redes de servicios más definidas, integradas con los entes territoriales. Otros piensan y lo respetamos que las mismas deben ser eliminadas. Durante la audiencia se escucharon quejas de los usuarios de las EPS. Los medicamentos llevamos de trasplante fue el 20 de junio y le han dado dos de medicamentos. Medicamentos que oscilan entre dos, tres millones de pesos. Hay medicamentos de 800 mil que yo no tengo cómo pagarlos. Y esos casos como el de la señora Olga Franco, tenemos cantidades en nuestro país y resulta que hoy en día no hacemos nada por ellos. Entonces es hora de reformar. Esta ley que creó las EPS lleva 25 años. Senadores aseguraron que las sugerencias recogidas durante la audiencia serán tenidas en cuenta durante el trámite del proyecto.